...de elegir, porque uno abre y cada libro es un mundo tan particular, pero de algún modo, si se quiere, el criterio de cierta elegancia y humor muy elaborado, que a mí me hace reír en voz alta mientras leo, a un ritmo trepidante, o sea, la secuencia es el capítulo que es la L de la misma noche y es el momento donde el adulto pero niño recuerda el momento en que ve en la casa de al lado a su propio padre, bueno, es como, tiene elegir como algo que fuera, esto es más, como un momento de exploración, cómo podemos centrar e imaginar con el detalle de ese desembarco, de esta misión, a una situación que para mí se lee al borde de la silla, es un ritmo trepidante, bueno, eso fue mi, por qué elegí este fragmento. Antes de leer, breve, eso de, con relación a, creo, digamos, yo no me acuerdo, no puedo, hice un gran esfuerzo para tratar de saber cuándo nos habíamos empezado a frecuentar, pero en realidad, más allá de los encuentros en La Plata, en los espectáculos, un cosí que fueron a ver, con él, o, y, o, y, o, y, o, y, o, y, o, 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 alguna vez fui, me acuerdo, en, Solosa, que es un, no sé, co, fui especialmente a, ahí a, a uno y, al club, que está ahí en uno y, quinientos treinta y uno, que era, comer con él y, pero en realidad, porque éramos unos frecuentadores de Facebook, digamos, este encuentro, donde nos habíamos hecho una especie de fanáticos, que nos queríamos encontrar en Facebook, y no nos pasó a todos, creo que a todos, yo pensé que era como, pero no me di cuenta que, que no, que lo hacía como todos, como todas, estoy tratando de recordar, ¿no? Hay cosas que tengo que agradecer profundamente, pero, por lo es, que él me hizo gancho con una obra, por ejemplo, o sea, hice todas las cosas del mundo, de Diego Manso, porque una obra que a mí a mí me gustó muchísimo hacer, y que hicimos en el Pairo, porque, 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 Leo me dijo, Diego, que eso era un amigo común, escribió una obra extraordinaria, y dijo, ¿te la pasó? Me dijo, no, no me pasa el material, bueno, yo le digo, entonces, ahí vino todo un contacto, se le extinguió, digamos, una relación entre un autor y un director, y fue bárbaro ese momento, pero, lo que más recuerdo son nuestros diálogos, generalmente ligados con el pasado, y esto a mí me, me ponía muy contento, y a veces me tomaba como, como el viejo que soy, que recuerda cosas, entonces me decía, che, cuando estaba escribiendo en Senada, me decía, en el tronío, pasaba esta cosa, o, había cantantes españoles, o, y tal, hizo tal cosa, en tal momento, como yo tengo una especie de memoria, que es casi del comienzo del siglo XX, debe ser, porque tengo una edad, no sé muy bien por qué, yo soy mayor, que me interesa en el gran creón, pero, me encontraba buscándole información, para hacer pasar, para hacer pasar que yo, en realidad, tenía esa información en la bunda de mi lengua, y en realidad, lo que hacía era buscarle, y después, en un ratito, te digo, y mientras tanto buscaba, desesperadamente, la información, para que él creyera que yo tenía esa información en la bunda de mi lengua, ¿no? Pero me gustaba mucho ese, ese vínculo, y además, bueno, hay algo que, creo, nos unió muchísimo, fue una amistad que ambos tuvimos con una gran persona que trabajó con Mariana, que fue Alberto Tirado, que creo que en algún lugar, fue el que, sin haberlo sabido Alberto, nunca nos unió en la vida, ¿no? Y bueno, aquí estamos. L, 1976. Dejo la perra a un lado, empiezo a subir la escalera, y al otro lado del muro veo el patio iluminado. El patio de las jupas, hermanos. Y mi padre que patea la puerta de la cocina, rodeado por detrás, por toda la patota, ellos, tan elegantes, y él en ropa de cama, ellos jóvenes y altos, y él viejo y ha indiado. ¿Con qué expresión en los ojos, tras los anteojos negros? ¿Aprobación o burla? No lo sé. Pajé, sigiloso, huí. No puedo ser como ellos, no quiero ser como ellos, no debo ser como ellos. No habría querido ver lo que vi. Mi padre forcejeando con ese picaporte y pateando la puerta, reteniendo la hoja de tela mosquitera que se vuelve contra él, como el ala de un pájaro. Su furia que conozco, pero su cara es otra, porque él ya no es él. Cuando vuelvo a entrar en casa, mi madre aún está en la vereda. El tipo la ha dejado sola, pero ella no se anima a volver adentro, a escabullirse dentro, a ver dónde me metí, en dónde está mi padre, qué pasa con nosotros. Pero temo que lo haga, y me siento al piano. ¿Cómo podría decirle lo que vi? Si al menos estuviera ella también enajenada. La cara de mi padre cuando patea la puerta. ¿Por qué no piensa en nosotros? Me siento en el taburete y me pongo a tocar. Que nadie más la haya visto, es mi único consuelo. Baj, Polonesa en Sol Mayor, para Ana Magdalena. Es eso lo que toco, o lo que viene a mí a fuerza de costumbre, porque casi no he tocado otra cosa en un año, y porque solo podría tocar esto, ahora que solo puedo pensar en lo que ocurre al lado. La cara de mi padre pateando la puerta, la judía, igual que en las películas, igual que en Ana Frank. Pero él nunca ha querido ver esas películas. A la historia le escriben los que vencen, dicen. Y dice que él la vivió y no necesita ver películas hechas por los norteamericanos. Dice que los judíos van a dominar el mundo y que Hitler murió. Alemania murió cuando quiso pagarlos. ¿Cómo que la viviste vos? Dice mi madre. ¿Viviste en Europa? ¿Eras judío vos? Él se cierra, pero aún se digna a deslizar que una vez, cuando hundieron el gas P, conoció a su capitán. ¿Qué habrá querido hacer jabón con tanta cabecita negra? Dice mi madre. Y con un gesto burlón me da a entender una vez más que él está loco. Pero ya en la ESMA, lo llamaban el chivo porque se chivaba por cómo se agarraba a golpes con sus compañeros, a la menor provocación. Él se calla, como protegiendo del dolor su propio secreto. Un secreto de esa vinculación imprevista con Hans Langstor. Por terror de conocer ese secreto me acostumbré a esquivarlo. Y cada vez que sale el tema de los judíos, temblando, lo distraigo. No es difícil. Él sabe muy bien que callar descubrir a los nazis hasta el día que puedan volver. Pero, Dios mío, ahora, el tercer día es hoy. Es tan breve esa pieza. Recomienzo. Da capo. Repite, repite, dice Madame Pipon. Y ríe porque entiendo que debo empezar de nuevo y no ensayar y ensayar. Cuando vuelvo a casa y repetir y repetir hasta que el dedo uno toque la tecla dos sin que la mente lo ordene. Hasta que cada nota llegue sola de bar al que calla hasta que Baj se apropie de un rincón de tu cerebro. El rincón en que ahora me refugio para escapar de mi padre. Mi padre empujando la puerta de la cocina, manoteando el pica-ponte, aceptando patadas que aún me parece oír. ¡Param! ¡Param! Mientras nosotros, atrás, lo miran a robar. ¿Este cano qué? ¿Que el gato viejo de enfrente a la rata judía? Una de aquellas rabietas del chivo Bazán. Una vez, lleno de un auto, divisó en la vereda a un electricista que le había hecho mal un trabajo y frenó en la calle y se bajó a trompearlo. ahí nomás, en la vereda, y aún escuchando un grito que le pedía piedad y un grito de mi madre que le pedía que parase, cuando vio que la cara del tipo se llenaba de sangre, se bajó ya también, dejándome a mí en el auto y en medio de la calle, gritando, aterrado, de que también la mataran, aterrado, de que también la mataran a ella. Yo tendría unos cuatro años y otra vez, una noche, escuché desde mi cuarto como los dos discutían y que se amenazaban y cuando no aguanté más y corría a interrumpirlo, lo sorprendí enarbolando un sillón en lo alto, dispuesto ya a tirárselo a ella, que gritaba, rentando por el piso, pero ¿qué hacés? malísimo, le grité y lo detuve, como por pase mágico. ¿Me separo? me preguntó mi madre el día siguiente y yo dije que no, no porque no quisiera, me daba terror ser yo quien decidiese y desde entonces creo que debo intervenir. Cada vez que oigo al hacerse sus voces, invento cualquier cosa para entrar y distraerlos. Esa es mi función. Pero, ¿cómo distraer a toda la patota? Toco el piano. Una vez más. Tercera. Repete, repete, le decía Madame Fipón, hasta que sea la pieza la que obre su sentimiento y no su sentimiento el que fuerce la pieza. Y recuerde que va, en el clave, no puede expresarse sentimiento alguno. Un perfecto refugio. Mi padre, que forcejea con ese picaporte, que asista patadas a la puerta de la cocina. Se encuentran ahí a alguien, ¿qué le harán? ¿Qué le dirán? ¿Cómo podré soportar la vergüenza? Una vez, hace poco, después de que pelearon, me esperó agazapado tras la puerta de la cocina. Es como dicen en la televisión, cuando se acaba el amor, empieza la agresión, me dijo. La amenaza, el peligro, no me dejaba imaginar en qué consistiría esa agresión. Y no lo sabré ahora, si entran a la casa y le encuentran a Diana, pero a mí, ¿qué le harán? Yo no sabría arriesgarlo, porque entiendo que él me haya obligado a dejar la escuela de estética, que me haya llevado un día al Instituto de Cultura Alemana y me haya preguntado si quería estudiar allí y que se había, que se haya entristecido cuando dije que no, que prefería tocar el piano. Pero, ¿por qué me pregunto el día en que encontré un libro de música hebrea que me compré en Aquí la Música, si quería convertirme al judaísmo? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué sentí que sí? ¿Por qué me ilusioné con la idea de volverme judío? ¿Por qué no insistí después cuando mi madre se enfureció al enterarse de esa elejante locura? Quizá, cuando las Kuperman vuelvan y encuentran su puerta rota, creerán que soy como él. Yo no podré morir con ellas en el campo. Ya no seré como Ana y ese será el castigo. Repetí, repetí, ya no hay... pero ya no hay excusa para seguir tocando. Alargo cuanto puedo el acorde final para no oír el silencio. No volver a ser, yo mismo, una nota perdida en los ruidos confusos de la noche según una partitura que no se se entera. Dios mío, qué vergüenza. ¿Qué diré cuando mi madre vuelva adentro y me pregunte qué pasa? ¿Qué es eso de tocar el pierno mientras otros se juegan? ¿Qué dejaste solo a tu padre? ¿O al menos no me decidiste? La miraré pensando porque no tengo palabras que cuenten lo que vi. Eso que pasa al lado, mamá, es nuestra derrota. Lenta, sigilosamente, despego las manos del teclado. Un tipo detrás de mí ha estado escuchándome y tose para que me vuelva. Salto y me mira fijo y taca en mano. Lindo, me dice, lindo. Y un ruido lo distrae. Ahí sí vuelve mi padre. ¿Sabe él que lo he visto y que sé demasiado? Si lo sabe o lo ha olvidado o no le importa. Su orgullo, su postura, que ya sea inolvidable, me clarece. Yo parezco salido de una película yanqui, una mala película a favor de los judíos. En fin, es una ficción que es casi como decir de una fantasía o de una mentira. Pero él viene de un pasado secreto y muy real que revivió esta noche. Por eso siempre decía del nacido lo viví, aunque no no haya estado en Alemania. Sí, es la realidad que parecía no conocer la que ha venido a buscarlo y lo ha conquistado, lo ha invadido. Isa también, cuando ahora vuelva, él dirá, mi pibe me avergüenza, castíguenlo. ¿Y cuál será el castigo? Me echarán del cubículo secreto y empezará la vida y saldré a un mundo horrendo sin lugar para mí. Pero cuando mi madre llega entonces y nos mira, por Dios, se paraliza, porque esa mirada de mi padre no es la misma que tengo después de haber tocado. por eso cuando los tipos por fin se van y se cierra la puerta, ella, azorada, nos pregunta ¿qué hicieron? Y se siente excluida. Nunca le hemos parecido a tal punto padre e hijo. Gracias. 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 Gracias.